El mundo le des más periodista y economista, periodista solamente, no, no, economista, No, hombre, no, yo lo que pasa es que soy una especie de atrevido de la economía, tuve que decidir que iba a hacer una maestría sobre ese tema para poder hablar de eso y que me mantengo el día con las informaciones y escuchando a los que saben más que yo. Excelente, excelente. El mundo, ¿cómo estuvo la economía dominicana en este año que recién termina, 2023? Bueno, estamos haciendo este programa mitad de diciembre, todavía faltará el reporte final del Banco Central, pero lo que tenemos hasta el momento es que en los primeros ocho meses, perdón, diez meses, la economía creció 1.9%, eso quiere decir que fue un año extremadamente difícil. En el sentido general y hablando más claro para que la gente me pueda entender malo, porque, por ejemplo, cuando tú verificas el comportamiento de la economía dominicana en los últimos 20 años, digamos, el promedio ha sido, exceptuando lo que pasó ahora en el 2003-2004, cuando la crisis bancaria, cuando la quiebra de Banindra y dos o tres bancos más, exceptuando un poquito la caída del crecimiento cuando explotó la crisis económica internacional en el 2007-2008, pues en general la economía siempre ha crecido por encima de un 5% y ha tenido una inflación por debajo de un 4%. Por eso es que las variables macroeconómicas, crecimiento económico, estabilidad macroeconómica, disminución de la pobreza, aumento del nivel de vida del pueblo dominicano, se ha venido reflejando en los últimos 20-30 años, por esa estabilidad macroeconómica y ese crecimiento económico sostenido con estabilidad en el tipo de cambio y en la inflación. Estamos hablando de un año donde la inflación es superior que el crecimiento económico. Estamos hablando de que tenemos tres años donde la inflación está superando el crecimiento económico. En consecuencia, cuando la economía crece por debajo de un 5%, que es un crecimiento potencial, eso es lo que te quiere decir, es que la economía no está creciendo lo suficiente como para mantener el nivel de empleo o disminuir el desempleo. Y que además, como está creciendo por debajo incluso de lo que ha sido la indexación del salario, eso quiere decir que la calidad de vida, la capacidad de compra del dominicano ha disminuido. De acuerdo a una presentación muy interesante que tuvo Omar Fernández, me parece que fue el lunes, el martes, él parece que él hizo un estudio o su equipo económico de la Fuerza del Pueblo hizo un estudio que determina que la capacidad de compra del dominicano ha disminuido en los últimos años, últimos 2-3 años, un 15%. Y que además, como tenemos un crecimiento tan pobre, lo implica eso que de alguna manera el desempleo haya bajado. El gobierno quiere de alguna manera tratar de maquillar o confundir a la población, pero definitivamente el nivel de vida del dominicano ha disminuido. Y este año ha sido terrible, cuando hablamos de que en los primeros 9 meses habíamos crecido un 1.2%, supuestamente en octubre hubo un mejor desempeño, entonces llegamos a 1.9%. La CEPAL, este viernes, salió un informe que proyecta un crecimiento de un 3.1% de la economía dominicana, no creo que llegue a 3.1%, me parece que es una proyección, digamos, más positivista de la cuenta, creo que se quedará en un 2.4 o 2.5% para que la economía dominicana logre crecer de 1.9 hasta octubre a 3.1, debería de crecer por encima de un 6%, tanto en noviembre como en diciembre. No me parece que la actividad económica en el mes de noviembre haya sido tan contundente como para pensar que creció un 6%. Uno sabe de por sí, ya se siente que diciembre está creciendo, porque en diciembre hay doble sueldo, y ya en los tapones tú te das cuenta que ciertamente diciembre va a crecer, además de que diciembre es el mes donde hay una mayor cantidad de remesas, es el mes donde viene la diáspora tanto de Estados Unidos como de Europa, viene para acá a gastar, a comprar, a traer divisas, es el mejor mes del turismo, entonces uno presume el comercio se va a activar, entonces uno presume que sí que el mes de diciembre podrá crecer un 5 o un 6%, pero no creo que sea suficiente como para pensar que vamos a tener un crecimiento de un 3.1%. No obstante, hay que esperar el informe final del Banco Central. Para edificar mejor a quienes nos están viendo, Edmundo, ¿cuáles fueron los factores que inciden para que esta economía crezca entonces tan poquito? Bueno, primer detalle, primer detalle, el choque exógeno. La economía mundial está paralizada, se dice por ahí que cuando a Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da neumonía. La economía norteamericana, al igual que todas en el mundo, no le está yendo muy bien, entonces la disminución de la actividad económica en Estados Unidos afecta la disminución de la actividad económica en la República Dominicana. Y eso está pasando con todos los países, con los que nosotros tenemos intercambio comercial. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno, segundo, la política monetaria del Banco Central ha sido restrictiva. En el 2020, 2021, 2022, para reactivar la economía como consecuencia de la crisis mundial que provocó el COVID, entonces todos los bancos centrales aumentaron, disminuyeron la tasa de interés de una manera drástica, para darle facilidad y crediticia al sector empresarial para activar la economía. Además, los propios gobiernos soltaron dinero en la calle para activar la economía. Eso se logró de manera exitosa, pero con esa iniciativa de una actividad expansionista, tanto desde el punto de vista monetario como fiscal, trajo el mal que fue la inflación. Entonces, todas las economías, a todas las economías se les fue la mano. Soltaron más circulantes de la cuenta. Entonces, eso provocó una demanda que la oferta no estuvo en capacidad de responder, y eso ha creado una inflación. Entonces, el Banco Central de la República Dominicana, al igual que todos los bancos del mundo actuando correctamente, aumentaron la tasa de interés bastante alta. Por ejemplo, aquí, si tú haces un poquito de memoria, en los meses, los años de crecimiento, de estabilidad, la tasa de interés de referencia del Banco Central usilaba entre un 3.5%, un 4.5%, 4.25%, quizá 4.50%. Pero llegó un momento en que estuvo de manera, si se quiere, estable, en un 4%. ¿Hablamos de qué? Se duplicó. De 4, más de un 100%, de 4% subió a 4.8%. Ha venido bajando, pero hablamos de que está en 7.50%. O sea, 7.50% es casi el doble de lo que normalmente está la tasa de interés de referencia cuando la economía dominicana está estable. Todavía, a pesar de facilidades que ha dado el gobierno, todavía la tasa de interés es restrictiva. Eso también desestimula la inversión, porque a la tasa de interés es tan alta, los costos de las empresas se incrementan y eso, a precio alto, todo el mundo compra menos. Luego, ha habido un fallo, que yo creo que esa es la principal razón por la que hemos crecido muy poco. El gobierno ha sido muy lento en la inversión de capital. Lo he escuchado. En todos los años, este gobierno se ha quedado por debajo de la inversión de capital. En los tres años. En los tres años, en todos los años. Este también. ¿Qué pasa? A pesar de la timidez, a pesar de la timidez del gobierno en invertir en infraestructura, que tú sabes más que yo, que la inversión en infraestructura es la que promueve el crecimiento sostenido, aumenta la productividad, aumenta la competitividad y estimula la inversión empresarial, tanto nacional como internacional. Entonces, eso ha faltado. La inversión de capital del gobierno para compensar la obligatoriedad que ha tenido el gobierno del Banco Central de aumentar la tasa de interés. Entonces, como el gobierno ha sido lento, eso ha provocado también que la economía no crezca acorde a las expectativas que se crearon a principios del año, cuando se pronosticó un crecimiento que oscilaría entre un 4, un 4.5%. Otro tema que ha afectado mucho han sido políticas negativas que ha aplicado el gobierno. ¿Negativas? Por ejemplo, se le advirtió mil millones de veces al gobierno, no aplique tasa cero a los productos terminados. Sí, 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 sí. Aplíquese a la materia prima. Que esa crisis se puede convertir, si se toman las mejores medidas, una oportunidad, un incentivo para aumentar la producción nacional. no lo hizo el campo está destruido que ha pasado que en el 2020 en el 2021 2020 digo, perdón, 19 19-21 uno no puede hablar del 20 porque el 20 es un año anómala no es un año base para tú hacer un análisis económico objetivo, entonces en el 19, en el 21 la importación de alimentos representaba unos 2.000 millones de dólares este año al final del año va a representar 6.000 millones de dólares ¿eso qué quiere decir? bueno, que las importaciones le están quitando el espacio a la producción nacional claro, claro entonces, el empuje al PIB de la agropecuaria se ha caído porque las decisiones que ha tomado el gobierno son para llevar a la ruina al sector agropecuario entonces tenemos eso por un lado se ha favorecido la importación sobre la exportación por otro lado la torpeza del gobierno por estar de politiquero con lo que hizo en la frontera hizo su show mediático se metió de militar llevó mil militares tanques de guerra aviones militarizó la frontera cerró la frontera aire, mal y tierra cerró el mercado binacional y ahora toda toda la frontera de seguro que está maldiciendo este gobierno aunque aunque en los medios se vea otra cosa sí, sí entonces la la el crecimiento que implica el crecimiento económico que implica para el comercio y la producción nacional y la industria nacional de la frontera se ha caído nuestro primer socio comercial en realidad en realidad nuestro primer socio comercial el más importante era hasta hace tres meses y ti porque el gobierno se encargó de destruir ese mercado wow entonces ahora mismo tenemos un problema inflacionario nueva vez ahora mismo tenemos un problema de que no hay dólares y tenemos un problema de que ya se está estipulando que la divisa va rumbo al 60 por 1 incluso está estipulado en el presupuesto que estará 60 por 1 ese 60 por 1 un incremento de un 6% de una depresión de un 6% de la divisa implica presiones inflacionarias porque mientras más aumenta el precio de la divisa como aquí tenemos un alto componente de importación más aumenta los precios más aumenta el costo ¿a qué se debe esa situación de que hay presiones de que los empresarios quieren hacer su reposición de inventario y no están encontrando dinero dólares en el mercado a lo que yo te acabo de explicar aparte de que la economía ha crecido poco cuando tú favoreces la importación tú importas con dólares claro entonces la importación evidentemente que está absorbiendo dólares del mercado para ir a comprar la importación pero al mismo tiempo cuando se caen las exportaciones entonces están dando menos dólares a la causa entonces eso es consecuencia del seguro que una disminución de las exportaciones vía lo que se exporta hacia Estados Unidos hacia otros países y de manera muy particular la exportación cautiva que teníamos hace y que se ha caído tienen que escasear los dólares aparte de eso en este año en este mes y en enero siempre hay un aumento de la necesidad del sector empresarial de más dólares porque es que en diciembre y enero es que repone su inventario siempre siempre ha sido así siempre hay una presión en los meses de diciembre y enero pero entonces en este año tenemos una situación muy peculiar y es de que las exportaciones las divisas sean cáridos por suerte turismo ha tenido un buen desempeño las remesas todo parece indicar de acuerdo al informe que salió este viernes en el banco central este año han llegado hasta noviembre han llegado 902 mil 20 mil algo así creo que 920 mil millones de dólares en remesas y eso ayuda mucho y se estipula como pasa todos los años que siempre en diciembre es que más dólares entran y que bueno eso de alguna manera compensa pero es insuficiente por lo que te acabo de explicar el gobierno ha incrementado de manera impresionante las importaciones y además ha destruido el mercado más importante que es el mercado de Haití pero entonces el mundo como andan los precios a nivel interno la canasta familiar como se ha movido entonces bueno la canasta familiar sigue alta porque hay porque yo lo que pasa la gente confunde con frecuencia inflación con nivel de precio ok esas son cosas diferentes que es lo que quiere decir inflación inflación lo que quiere decir que si es alta la inflación el nivel de precio se incrementa con mayor velocidad cuando el gobierno controla la inflación el nivel de precio se mantiene relativamente estable y aumenta de una manera controlable ok por ejemplo se entiende por ejemplo este año la inflación es de un 4% bueno eso quiere decir que los productos se incrementaron un 4% eso es aceptable no es lo mismo cuando se incrementa un 8 un 9 un 10 ahí lo siente mucho pero que pasa ya como la inflación semi se le fue de las manos al Banco Central porque parece que el Banco Central y eso lo advirtieron varios economistas yo entrevisté al economista Víctor Peña en varias ocasiones un profesor un doctor en economía profesor de economía de de la materia ahora no me acuerdo tema monetario que tiene que ver con tema monetario no me acuerdo ahora el término pero eso tiene que ver precisamente con el manejo de la moneda el manejo del Banco Central etc entonces ¿qué pasa? política monetaria política él en mi programa me había advertido varias veces la inflación se debe a que el Banco Central está emitiendo demasiado circulante y luego el Banco Central tiene que empezar a recoger para evitar que luego la inflación sea difícil efectivamente he visto tanto él que lo advirtió antes de que el Banco Central empezara a tomar las medidas restrictivas he visto luego a varios economistas que han dicho bueno lo que pasa fue que al Banco Central se le pasó un poquito la mano y ahora se le ha hecho un poquito más difícil recoger todo ese dinero y estabilizar la economía entonces ya lo logró pero lo que ha pasado es que esa inflación acumulada del 21 del 20 21 y 22 que es más o menos la acumulada de esos 3 años de más o menos 27 28% se le suma el 4% de este año es decir tú no has visto que los precios han seguido aumentando de una manera pero lo que yo te quiero decir es que bueno el pollo costaba 40 pesos la libra y se puso y se puso a 90 y luego bajó 80 luego se puso como a 70 sigue estando alto y entonces este año está 72 73 pero sigue estando alto o sea después que llegó a 70 alto casi el doble de lo que costaba en el 2020 entonces ha subido un 4% por poner un ejemplo de un producto eso no es que se manifieste de manera exacta en cada producto hay alguno que puede hasta rebajar y otro aumentar un 40% eso es de un promedio 4% pero ¿qué pasa? pero cuando tú buscas esa otra variable importante cuando tú buscas la inflación está en un 4% pero hay diferentes rubros para determinar la inflación por ejemplo hay uno que se llama alimentos y bebidas sí el turismo la que se dice qué otra industria etc entonces el rubro alimentos y bebidas siempre es el rubro que más preponderancia tiene en el incremento de la inflación ¿qué quiere decir eso? que la inflación está en un 4% pero todavía este año los productos alimenticios de la canasta familiar digamos la canasta alimenticia sigue teniendo una inflación por encima del 4% entonces ¿cuál es el problema? que para la mayoría de la gente del dominicano que la mayoría la gran mayoría son pobres y clase media baja el impacto de la comida tiene más preponderancia sobre su salario para el que es rico o para el clase media alta que tú me digas a mí que un huevo cuesta 2 pesos y ahora cuesta 3 le da lo mismo tú ves pero correr para un pobre no entonces ese es el problema la gente te queja porque el impacto sobre por ejemplo en un rico el rubro de su canasta el alimento es lo que menos preponderancia tiene tiene otros gastos que son más importantes pero para el pobre el tema del alimento y el tema del pasaje del transporte son fundamentales es un salario extremadamente eso es mortal este año la economía este es un año malo malo en 30 segundos es un año malo por todo lo que yo te he explicado simple y sencillamente una economía que crece que históricamente crece entre 5% a 6% y que esté creciendo en los últimos 3 años a menos de un 5% y este año el número que hay hasta octubre es de 1.9% es una economía que está con serios problemas pero una economía que históricamente tiene una inflación por debajo del 4% y que ahora regularmente está este año que se va a lograr el 4% y que en los otros años ha sido de 7 de 9 etc etc estamos hablando de una economía que tiene serios problemas pero lo que hay que pensar el año que viene es otro tema pero el año que viene la CEPAL la CEPAL en el propio estudio que yo te mencioné la CEPAL está pronosticando que el 24 va a ser más difícil que el 23 ay mi madre bueno el mundo gracias gracias a ti tú sabes que este programa es tuyo estaba agresivo yo ese es durísimo cinco o no que estoy conmigo mis amigos manténganse ahí tranquilos con el programa el mundo gracias gracias a ti bueno ay Gracias por ver el video.